Todas las instalaciones y oficinas administrativas de petróleos mexicanos en los estados de Tabasco y Chiapas se sumaron al simulacro nacional 2024 organizado por la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México. El ejercicio cuyo objetivo es fortalecer los protocolos para actuar entre eventos no deseados por causa de sismo se realizó en punto de las 11 horas y contó con la participación de las y los trabajadores de la institución. Cabe señalar que Pemex cuenta con un programa anual de simulacros orientados a fortalecer la cultura de la protección civil, concientizar a los trabajadores sobre la importancia de la gestión de riesgos y evaluar constantemente sus lineamientos en materia de seguridad industrial. Pemex reafirma su compromiso interinstitucional para promover programas y acciones orientadas a prevenir y salvaguardar la integridad física de las y los empleados así como de las comunidades donde opera Noticias Tibete.